¿Qué es la motocicleta Isma Tracks? ¿Qué es la motocicleta Isma Tracks? El día sábado, como es de rutina, siempre se hizo acompañado de inspectores de tránsito. No tuvimos anormalidad alguna. ¿Y participó Gendarmería o nada más ustedes y los inspectores? No, no, solamente nosotros, inspectores de tránsito. Bueno, ¿esto fue tarde-noche? Tarde-noche. ¿Hubo algunos secuestros de motos? Sí, no como antes, pero tuvimos algunos. No llegamos, cinco o seis secuestros. ¿No hubo operativos el domingo? No, el domingo no, por las inclemencias del tiempo. Bien. Bueno, en la cancha todo normal, los operativos. Sí, la verdad que sí. Esperamos los partidos venideros, que van a ser finales, así que nos estamos preparando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!